Música Puta que pariu Você caixinha O sentimento E mais a mais Vou Vá 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 Mas Fala Mundial Vá 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 Comece Lev prose norte Ba Un abrazo para el Copa del Brasil, Caxias y Bahía. Bahía es el grupo City ahora, montamos una gran equipe para este año, investimos bastante y estoy muy curioso de cómo se comporta el Caxias y torcer para que sea una gran partida. ¡Bora lá! Esta es la vista que tengo aquí del hotel, que es para la arquibancada del estádio Alfredo Giacone, pero hoy jugué en el Centenario del Caxias. ¡Bora! Ahora son las 7 horas de la noche, o de la tarde, el día. El juego es solo a las 9 y media, pero a las 7 y media va a tener la recepción de la torcida del ônibus de Caxias. Una promesa que sea una buena, vamos a intentar llegar a tiempo allí. ¡Estamos llegando aquí del Centenario, la gente ya está aquí reuniendo haciendo un asado, tomando una cerveja. El movimiento aún no está muy fuerte, pero aún es muy cedo, faltando 2 horas y media para el juego. Estamos en la área, tomando un chupo, ya botei la camiseta, recuerdo que acabo de botar un jacolho para sentir juventud de Paysandú. Estoy muy ansioso de este juego hoy, un jugón. Bahía montó una gran equipe. El Jardí Sele hizo un gran trabajo en Bahía, pouparon por una semana en el estadual, para venir con todo hoy en el Caxias. El juego promete. El Jardí Sele installado el Jardí Sele es de la espectá 방송 y el Jardí Sele. No se pasa sin sniper el que, se ему al estar deеру, y y y y y y y Ahí Olivos do Caxias llegando, el titelario Siente solo la recepción de la torcida aquí en el estádio De arrepiar ¡Gracias! 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 Goal contra do Caio Alexandre! 1 x 0 el Caxias, Coro do Bahia ¡Setio! ¡Suscríbete al canal! 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 Baía entrou como um quis na área do Caxias Achar que veio em alto pouco a centro No tempo, un gol Baía a 2'1 o 15 centenário Final de primeiro tempo. Caxias abriu o placar logo cedo com contra do Caio Henrique Mas logo depois do Baía colocou a bola no chão com isso para pegar passe e é muita qualidade, né Investiram desde hace places. El Bahía va a ver el juego tranquilamente. Voy a ver cómo vuelto a Caxias, ver si hay fuerza para ir para acá. O que tal vez va a ver ese juego en segundo tiempo. Vamos a ver. ¡Vamos! Ahora pegó fuego el centenario Ahora pegó fuego el centenario La izquierda, Robinho, más alto que todo el mundo 43 minutos, 2 a 2 Que locura este juego La izquierda, Robinho, más alto que todo el mundo La izquierda, Robinho, más alto que todo el mundo Final de juego Vamos, final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!